¡Vamos! 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 Se acaba de dar la salida a la canalla de 400 metros listos y ha sonado la iniciativa y el momento, Nana Jacobs y Elice, por la calle número 2. Destacadísima. Antes de llegar a los dos. ¡Vamos! 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 ...de la compañera y también esta primera es Marleta Minuta. ¡Bien! Gracias.